¡Suscríbete al canal! Fue robada de ahí del fraccionamiento, gaviotas ahí en ese lugar, de acuerdo a lo que informan las autoridades municipales de manera preliminar, pues bueno, momentos antes un sujeto habría ingresado a un domicilio y la sacó de la cochera. El sujeto presuntamente habría robado primero las llaves y posteriormente se apoderó de este vehículo, se dio a la fuga sobre la avenida Pancho Villa, tomó el libramiento Luis Donaldo Colosio y se metió a lo que viene siendo aquí la colonia El Remance, la persecución policiaca, se dio prácticamente desde la avenida Francisco Villa cuando lo vieron salir en exceso de velocidad y justo en esos momentos era cuando ingresó el reporte de seguridad pública municipal por parte de los afectados. El lugar es aquí sobre la calle Guillermo Pietro, aquí en la colonia Benito Juárez, en donde los elementos de seguridad pública municipal, tanto del área de tránsito municipal como del área operativa, pues bueno, implementaron el fuerto operativo y fueron en este lugar donde elementos de la policía turística lograron asegurar, lograron darle alcance al vehículo y justo cuando el sujeto intentaba bajarse del vehículo, fue atrapado por los elementos de la policía turística y puesto bajo custodia por órdenes de la gente del Ministerio Público que ya ha sido enterado de los hechos. Se trata de una camioneta, como les comentamos, de la marca Nissan MP300 y bueno, la cual fue asegurada luego del operativo policiaco, de la persecución policiaca que llevó a la captura del presunto responsable. El sujeto se encuentra a bordo de una de las unidades de seguridad pública municipal toda vez que ha sido enterado de los hechos el agente del Ministerio Público quien ha ordenado pues se dé inicio al llenado del informe policial homologado. Mientras tanto el vehículo se encuentra aquí asegurado. Vamos a pasarnos del otro lado de la línea en donde ya los elementos de seguridad pública municipal pues bueno, ya han comenzado a cordonar debido a que si lo ordena y así lo marca el protocolo legal se ha cordonado lugar de los hechos toda vez que el agente del Ministerio Público ha ordenado se dé inicio al informe policial homologado y que el sujeto se ha puesto a su disposición para las investigaciones correspondientes. A esto se debe la movilización de las autoridades sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio hacia la zona de El Remance. Es el aseguramiento de esta camioneta que momentos antes fue robada, como les comentamos, de ahí de Gaviotas. Esta es la información preliminar con lo que les vamos a dejar y un momento más conforme fluya la información se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias TV. Ayúdenos a compartir. Muy buenas noches.